Todos consideramos a Micah Bale como uno de los antagonistas principales de Red Dead Redemption 2 Evidentemente todo esto viendo desde la perspectiva de la banda Pero si te digo que realmente no era malo, como tal, o eso intentaré al menos explicar en este video Bueno pues estamos sabiendo que Micah tampoco era bueno, ya que era un tipo sin escrúpulos Pero de lo que yo quiero hablar se podría decir es que era un tipo héroe para la sociedad Porque digo esto muy sencillo, logró destruir una de las bandas ciertamente peligrosas para los Estados Unidos Además en un soplón explícitamente mencionado por los Pinkerfons Pero tampoco digo que era bueno porque seguía cometiendo actos delestables antes de destruir a la banda Y después, técnicamente hacía lo que le convenía sin mucho sentido porque le gustaba seguir a Dodge Y ser ciertamente leal a él, así que no sé por qué lo traiciona Pero eso lo estaremos viendo aquí, no sin antes conocer un poco de la historia de Micah Bale Micah para empezar no estuvo en la banda desde los inicios, de hecho era un integrante de ella bastante reciente Ahora como conoció a Dodge, por lo que pude investigar conoció a Dodge en un bar Y lo salvó de un trato que se salió de control Y de ahí fue invitado a la banda, así pasando los sucesos de Blackwater Y pasando al inicio de Red Dead Redemption 2, donde se nos introduce al personaje Al principio, como alguien misterioso Pero según vamos transcurriendo en la historia, nos vamos dando cuenta de que es alguien con unos valores no tan buenos Lo podemos ver al inicio en la cabaña donde encontramos a Sadie Lo que quería hacerle, pues no era muy bueno que digamos Y se estaba escudando con que ella era un odrisco Pero realmente ella era una victoria De regreso al campamento provisional se queda de que Arthur tenga su propia habitación Y que él tenga que compartir cuarto con Bill y los otros negros, dicho por él mismo Así que también era alguien racista Después otro momento donde muestra su personalidad es cuando está hablando Y le dicen que cuando él muera, hará una fiesta Haciendo así que le pega a Bill Teniendo Dodge que detener Así que de momento es un hombre que incita al conflicto machista, racista e inmoral Para resumirlo, era una mala persona Ahora otra característica que tiene Micah es que desprecia a todos por igual Además le pone apodos ofensivos, como pulmón negro, cuando Arthur se está muriendo Con la única persona que no se siente superior ni insulta de forma constante es a Dodge ¿A qué se debe esto? Pues la verdad es que no tengo ni idea A lo mejor Micah quería tener algo con Dodge O tal vez volverse lo suficientemente leal para Dodge Para ser típico líder de la banda Lo cual lo logra Ahora también podemos decir que Micah es como una expresión de lo que solían ser las personas O los hombres más que todo en esa época Ya que lo normal no era que fueran como Arthur Apenas había sucedido a la guerra civil Los hombres eran bastante machistas Y la sociedad en sí era bastante racista Y los hombres eran agresivos Así que el comportamiento de Micah no es nada extraño Evidentemente para que la trama quedara mejor Y fuera una mejor historia Hicieron que la mayoría de personajes tuviera una buena ética y moral Teniendo a Micah como casi el único que se comportaba como lo hacían los de esa época Era evidente que Micah también se esforzaba por sacar a la banda adelante Haciendo robos, ideando planes Pero aquí me sale la duda de por qué decide traicionar a la banda Después de describir a Micah es evidente el por qué Y se ve que es un personaje egoísta y oportunista Así que no dudó en traicionar a la banda En cuanto lo vio para beneficio propio Además tomando en cuenta que no lleva tanto tiempo la banda Realmente no tenía mucho que perder Ahora Micah sí que es verdad que no es el más inteligente ideando planes Y pensando en general Pero todo esto lo compensa con ser un buen pistolero Lo cual convence bastante a Dodge En el atraco al tren donde John es disparado Y dado por muerto De regreso al campamento descubren que han capturado a Abigail Pero Dodge convencido por Micah decide dejarla a su suerte Arthur viendo esto y la evolución que contamos en este video Decide ir a por ella En nuestros últimos momentos Se podría decir así El agente Milton nos cuenta que Micah Después de Warma fue capturado Y al cambio de su libertad Soltó información importante de la banda Dándonos cuenta así de que es un soplón Cosa que era algo un poco obvio la verdad Viendo como es su personalidad Así que tengo que decir que el giro de la trama Aquí no fue tan impresionante De hecho cuando me lo dijo Milton Me quedé como Ok y listo Simplemente pensé eso Ahora también la importancia entre comillas Que tenía en la banda No es muy clara Pero algo que sí está muy claro Es que era lamebotas de Dodge ¿Por qué digo esto? Bueno porque prácticamente cada plan que Diera Dodge Él decía que sí Además que logró su cometido Llegar a ser la mano derecha de Dodge Eso lo logra lamiéndole las botas Y luego de la muerte de Josea Ya que ahí el sustituto de Josea Tenía que ser Arty Un hombre con muchos más valores que Micah Y eso hablando desde sus inicios Antes de su redención Pero a cambio de eso El puesto fue otorgado por Micah Nublando en cierta parte la mente de Dodge Al decirle que cada plan que tuviera él Estaba bien Como lo es matar a Lubiricus Conward Al frente de todos Entre otras muchas malas decisiones A las que apoyó Ahora algo que no podemos negar Es que Micah no era tonto Realmente cada carta usada por él Fue un magnífico movimiento Justifico mi respuesta Empezando porque la banda Dentro de ella Con los demás miembros No causaba ningún tipo de problema Ciertamente grande En cierta manera Aunque era un poco odiado por ella Ok vamos a olvidar el punto anterior Ahora si justifico bien mi respuesta Empezando porque él era el único Que se ofrecía a regresar a Blackwater A buscar el dinero perdido Sabiendo que Dodge No se le iba a permitir Pero eso le hacía ganar la confianza de Dodge También después de ser capturado Sabe que no podría regresar De un solo a la banda Sino que tenía que esperar A que Dodge No estuviera tan enojado Y además buscar algo de valor Sus movimientos más inteligentes Desde mi punto de vista Fue intentar acabar con Arthur Morgan ¿Cómo hizo esto? Pues muy sencillo En la reunión que tiene con Horv o Driscoll Es extraño que Arthur sea capturado Además de que sea puesto ahí Como francotirador Creo que es un poco evidente Que Micah tiene algo que ver con esto Lo siguiente es el cartel Que tenía guardado Desde Busca Vivo Muerto a Dodge Donde la recompensa Era bastante jugosa Lo siguiente es el asalto al banco De Saen Deniz Es extraño que capturen a Hosea y a John Y que literalmente sepan Que son ellos Los que están robando el banco Así que creo que aquí Micah tiene algo que ver O tal vez Simplemente soy paranoico Algo interesante Y otros puntos Donde Micah demuestra su inteligencia Y que no era tonto Es que estando varado en Warma Le baja de huevos Ya que sabe que aquí Tiene que cooperar Y trabajar en equipo para salir Porque si no Pues se lo dejan ahí tirado Y también sabe que no es el momento Más indicado para ser un tipo despreciable Y porque en sí Sabe que no tiene la situación bajo control Después de saber todo esto Me entra una teoría Ok, empecemos Porque Micah Le salva la vida a Dodge ¿Cuál es la razón de ello? Pues no lo sé Así que no tiene mucho sentido que lo haga Creo que debió haberlo conocido De algún lado Para salvarlo Luego de eso Segunda la banda Pasa el atraco en Blackwater Que es una ciudad avanzada Sí, pero no como lo es Saint-Denis Y esto es muy importante Por lo que los voy a contar después Igual Micah convence a Dodge De hacer un atraco allí Lo cual fracasa Por algo en específico Mencionado por los mismos miembros de la banda Había muchos policías Excesivamente Por eso digo que es una ciudad avanzada Pero no como Saint-Denis Así que es algo que me hace pensar Que Micah siempre había tenido En mente Traicionar a la banda Y que desde antes de Warma Ya era un soplón Y aquí me entra otra teoría Micah según va transcurriendo Cambiando sus planes Primero vende información A las autoridades Para así atrapar a la banda Eso no funciona A pesar de que unos cuantos murieron Y otros fueron capturados Así debilitando a la banda El siguiente movimiento Ser capturado por la policía Para evitar sospechas Y hacer que sea rescatado O simplemente también Pudo haber sido arrestado Y ya está Siguiente paso diría Que es colaborar con los Odriscol Y esto vendiendo a Arthur Por eso concuerda La reunión entre Dodge y Kong Algo que le salió inesperado Diría que fue que los Pinkertons Los persiguieran Y otra cosa que le salió inesperada Es que Arthur lograra escapar Igual no le afectó mucho Ya que con los Pinkertons También llegó a colaborar Nos adelantamos un poco a la historia Y teniendo en cuenta Que Micah es el lamebotas de Dodge Acabar con unos cuantos de la banda Sería su siguiente paso En el robo al banco Viendo la oportunidad De acabar con John y Josea Probablemente soplando el plan Del robo al banco Una vez acabando con Josea Él pasará a ser La mano derecha de Dodge El cual lo convence De otros planes malos Pasando así Al último plan Donde se llevaría Un buen botín Y además añade Otros dos integrantes Clip y Joe Una de sus últimas piezas Del rompecabezas Para acabar con su plan El cual teorizó Que es completar con éxito El atraco al tren Llevarse todo el dinero Y escapar con la banda Luego traicionarlos Y entregarlos a todos Ya sean vivos o muertos A las autoridades Evidentemente no le sale bien Ya que Arthur frustra sus planes Al ir a rescatar a Abigail Y por eso es que Micah Convence a Dodge En no salvarla Probablemente ya habiendo soplado Que el campamento Iba a estar sin nadie Que lo protegiera Porque iban a estar Asaltando el tren Haciendo así que capturen A todos los que están ahí Para que no estorben Cuando llegue el momento De que Micah y sus panas Traicionen a los demás Pero bueno Luego pasa lo que pasa Hasta llegar al punto Donde John decide tomar venganza E ir detrás de Micah Para acabar con él Donde antes de culminar con él En su campamento Pasa una rata Dejando una metáfora De lo que es realmente Micah Ahora todo lo que les acabo de contar Es una teoría mía De los planes de Micah Puede que haya más acontecimientos De por medio Que se me pasaron Por alto O incluso acontecimientos Que tal vez solo fueron coincidencia Y una vez hablando De la historia de Micah con la banda Hay que hablar de su pasado Y una carta interesante Que tiene para poder concluir Con este video Micah un día recibe una carta De parte de su hermano Ya que Micah le había escrito una Y el hermano decide responder Supongo que me alegro De que no te hayan ahorcado aún Pero tengo que volver a recalcarte Que si te veo No será necesario que te ahorquen Porque yo mismo Te partiré el cuello No es que no te quiera Eres mi hermano Y hemos vivido muchas cosas juntos Pero ahora Soy un hombre de familia Como sabes Sabes que tengo hijas Juré ante el señor Todopoderoso Que las protegería De todos los males Y los problemas de este mundo Si me ayudaba a arrepentirme De todo lo que hice Cuando estaba contigo Como sabes Y eso Como sabes También significa arrepentirme Y olvidarme de ti No intentes contactarte Conmigo No intentes venir a visitarme No digas que me conoces Si me entero De que estás a 80 kilómetros de mí Te encontraré Y haré que te presentes Ante Dios Para disculparte De parte de los dos Por las cosas que hicimos Nada de esto Debería sorprenderte Me consternó recibir tu carta Con esta carta Nos podemos dar cuenta Del pasado de Micah Y que desde antes Ha estado cometiendo Actos deleznables Dándonos cuenta de que Realmente Fue malo Y es malo Y será malo Y murió malo Ahora digo que no era tan malo Porque al final Ante la sociedad Logró salvar un poco A la sociedad De la banda Vanderling Que viéndolo desde una perspectiva objetiva Pues no eran buenos Ya que buscaban el beneficio de la banda Sin importar acabar con cualquiera O hacer robos Ahora Micah me parece Uno de los personajes Con el mayor desarrollo Por parte de Rockstar A pesar de que no iba a ser Una sorpresa De que nos traicionaría Y además Cada movimiento inteligente Que logró concretar Ahora si les gustó Mi análisis de este personaje Recomiendo que vean este video O este otro Y también les agradecería Si le dan like Y se suscriben Y sin más que decir Yo me despido Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós